Música para Cristo Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una nueva canción De un hombre que mi vida transformó Este amigo Jesús Este amigo más fiel Él es Dios, el rey De su amor y verdad Solo en él hallaré Esa paz que yo busqué Solo en él hallaré Música Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una nueva canción De un hombre que mi vida transformó Este amigo Jesús Este amigo Jesús Este amigo más fiel Él es Dios, el rey De su amor y de verdad Solo en él hallaré Esa paz que yo busqué Solo en él hallaré Música Así que la amamos Señor Música Alábaros sea su nombre Música 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 ¡Gracias!